Hola gentecillas, de aquí SessionMaster con un nuevo vídeo Y parece que está de fondo ahí el Slidespire, pero no, va a ser solo un vídeo de fondo en lo que hablo Porque básicamente ando sin webcam Porque como estoy ahora con un ordenador... ¿Cuántos porques, no? Como estoy ahora con un ordenador nuevo Claro, yo no pensé, me acordé que tenía una webcam un poco vieja Digo, seguro que funciona, ¿no? A ver, sí, funciona, funciona Pero madre mía la calidad, o sea... Es una mierda Es una mierda, antes iba bien, pero para ahora... no Y como no voy a andar grabando con el portátil aquí, moviendo todo el setup Y luego pasando al ordenador grande, me paso Para eso os pongo el Slidespire, que me hice una run, la grabé y... Perdí, perdí como prácticamente todas El boss me reventó, el caballero, así que... No sé si llegará hasta la entera Pero si no, spoiler, perdí Porque me empeño en pasar con el robot Y el más fácil de pasarse a primera vez es el tanque Pero es que me mola un montón el robot con sus mecánicas Y bueno... Que nunca me lo paso al final, pero vale He venido aquí a hablar de anime De los animes de temporada que están ya terminándose o terminados Voy a hablar de los que he terminado yo Voy a hablar muy ligeramente de los que he dropeado Y poco más Iré haciendo videos según se terminen... No una, pero a lo mejor yo que sé Terminan dos, tres, cuatro animes Pues hago un vídeo sobre esos cuatro Pues a lo mejor eso, grabo otra vez algo Lo pongo de fondo y los voy comentando Para empezar los que he dropeado Que son Devil's Line Porque sinceramente me cabreó el primer episodio Eso de que la tía vea como se cargan a su amigo Que estaba haciendo todo el esfuerzo del mundo posible Por no descontrolarse Que digo yo, a ver Sois un grupo de vampiros que caza vampiros ¿Por qué no le ofrecéis al tío? Es un trabajo, le ayudáis a controlarse Yo creo que habría aceptado O sea, se le veía obvio que no quería hacer daño a su amiga Pero no, se lo cargan Y luego la otra va a empezar a mojar bragas con el otro Y eso no... Claro, has matado a mi mejor amigo Y a partir de ahora quiero follarte muy fuerte No, pues no Dropeé directamente el anime Porque ya a empezar el primer capítulo Me sacó de quicio Esa parte, lo siento mucho Pero... Me da igual que fetiche En medidas que tiene ese personaje No cuela Dorei Kudanimation Lo dropeé porque me puse a ver el manga Porque me entró mucho hype Y dije voy a verme el manga Y ya está Y como aquí hablamos de anime y no de manga Simplemente no comentaré Igual que cuando toque Mahousou Yosite Hablaremos solo del anime Aunque me haya ido Ya voy al manga con... Voy al día con el manga Y... Es mejor, sí Pero ya está No hablaré sobre el manga No diré nada Solo hablaré sobre el anime Porque es algo que venimos aquí Siyanping Jiating Es el dropeado Porque yo no sé Qué pasa con esto Se fue un poco a la mierda El primer episodio salió bien El segundo solo estaba en chino mandarín El tercero no estaba ni subtitulado En ningún lado Además el segundo lo tuve que ver Subtitulado en inglés No sé si han salido Siquiera más episodios Al final lo dropeé Por no andar rompiéndome la cabeza Nil Admirarino Tenbin Gentai inverso Al principio tenía buena pinta Luego aunque los personajes Tienen sus historias Cada uno y cosas Se centra un poco Mucho para mi gusto En Todos por la tía Lo dropeé con pocos episodios Tampoco sé si Si mejora o no Pero Los anime inversos O me río O no me los veo Porque es que no Y los anime normales La mayoría igual Porque suelen Tener una historia de trama Una historia de trama Una mierda de trama Builder Chitose Momotose Monogatari Estaba bien al principio Pero los toques de comedia No tienen mucha idea de hacerlos Porque es una comedia Como muy seria Pero al mismo tiempo Intentan hacerlo como si fuera gracioso Y no es gracioso Compañeros No lo intentéis O sea Haced otro anime De mayordomos Que se pegan con poderes Pero sin comedia ¿Vale? Y con mucho ya hoy Por favor Y por último Los songs No, no haré comentarios No haré comentarios Solo digo Si queréis hacer un anime De gente cantando Hace una día Y los tíos Seguro que os habría salido mejor Mucho mejor Pasemos a los que se han completado Que han terminado ya De emitirse Tokyo Ghoul Re No me he leído el manga De Tokyo Ghoul Seguramente no acabe leyendo Este paso Depende de que pase Con la cuarta temporada Si sale Si no sale Si es buena No lo sé Seguramente me acabe leyendo el manga Quizá He leído muy pocos mangas A lo mejor Si me leo alguno más Haga un vídeo algún día Hablando sobre mangas Pero en principio Bueno Es más Tokyo Ghoul Que Tokyo Ghoul La segunda Por lo tanto Me gusta más Sin duda Tengo dudas Supongo que porque no me he leído el manga Bueno Pues Está ahí Es un Tokyo Ghoul más El opening me gusta Por supuesto Menos el de la segunda temporada El primero también me encantaba Y este me ha encantado más todavía Bueno Un Tokyo Ghoul Si te gustó Tokyo Ghoul 1 Recomendado Si no te gustó la 2 También recomendado Si te gustaron los 2 Pues recomendado también Supongo Pasemos al siguiente 3D Kanoyo Real Guild Un buen Shoujo La verdad Aunque tiene Tiene sus ciertos efectos Caen ciertos cliches Pero aún así No está mal O sea Es un buen Shoujo Bastante mejor Que muchos otros Que me he encontrado Mientras que al protagonista Le tengo un amor-odio Bastante intenso La otra protagonista La chica Me cae muy bien O sea Le tengo un amor Bastante intenso A esa mujer El hermano del prota Le querría pegar Un par de trazos bien dados Porque menudo niñato Por Dios O sea Es un niño Vale Si pero Por favor Y luego está el otro El tío que está Pillado por la Por la novia del prota Que vamos Mira Mira A ese sí que le reventaba Hostias Pero para reventar La hostia Tenemos Mahou Soyoore ¿Os gustan los Mahou Soyo? Si Veos Mahou Soyoore ¿No os gusta? También veoslo Porque es una sátira De la hostia O sea He visto buenas sátiras Pero Mahou Soyoore Es otro nivel O sea Creo que se ha reído En todo lo posible Aún así Tiene sus fallos Obviamente La animación se nota Que es low cost Incluso lo admiten De forma cómica Sigue siendo una sátira Por lo tanto Tiene su gracia Todo Todo busca hacer gracia No digo que sea La mejor sátira del mundo No digo que sea El mejor anime De comida del mundo Pero está bien Es un buen anime Si te gusta el Mahou Si no te gusta Que serían de Mahou Soyo No es tu anime En todo el resto de casos Es tu anime Dejémoslo así ¿Vale? Pasemos ahora A Uma Musume Pretty Derby A ver Bien Es un buen anime Me ha gustado bastante Me lo he pasado bien No hay que decir Waifus de caballos O sea Waifus caballos Chicas Waifus caballos O sea Bien Bien Me ha gustado ¿Vale? Tengo una serie muy fuerte Entre la prota Y Saiyan Suzuka Pero muy muy fuerte O sea Quiero Yuri De esas dos Please Pero el capítulo 13 Es una mierda Ese capítulo De fanservice No fanservice De Echi No no Fanservice De que en la última carrera Que corren todas Contra todas Spoiler Muy intenso Pero a la vez Una puta mierda Spoiler De nuestros 12 capítulos Esto no importa realmente Es un capítulo De puro fanservice Pero va el spoiler Si no os lo queréis comer Saltaos unos 30 segundos Todas ganan al mismo tiempo Porque viva la amistad Y viva Todos somos contentas Uuuu Todas hemos ganado Wiii No Mal Mal hecho No son igual de rapias Punto Eliminamos el capítulo 13 Porque vamos Madre mía Es que en serio O sea Me cabreo mucho Es ese capítulo 13 No No Os podéis ver hasta capítulo 12 Y ya está No existe el 13 Dejémoslo en eso ¿Vale? Porque en serio No sé a qué se le ocurrió la idea O sea A lo mejor yo Supongo que querrían Contentar a los fans Pero No Mal hecho Bad work Pasemos Ja 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 Creo que sabréis Por mis vídeos anteriores Hablando de anime De mis opiniones de anime Lo que odio Los animes de mierda Bueno Pues este los supera Siempre soy de criticar Todo Sabéis con Gakou Gurashi Que cuando un anime Empieza bien Y acaba mal Me cabrea Bueno Pues esto es Ese punto Que dices ¿Por qué este anime existe? Y por qué a alguien Se le ocurrió la idea De crearlo Tachibanakan Triangle O Triangle Vamos a decirlo muy spanglish ¿Vale? Tachibanakan Triangle Imaginaos Una mierda Pero más Pero al cuadrado No sé si habéis visto Dochimomize Pero es mejor que este anime Y si no lo habéis visto Buscadlo en Youtube Porque no vais a encontrarlo En cualquier otro sitio Buscadlo en Youtube Su título en inglés 360 píxeles Dochimomize Con doble C El Dochi Pues este anime Es mejor ¿Qué es Tachibanakan Triangle? Vamos a meter a 6 tías En una residencia Capítulos de 3 minutos Porque tiene ending Por lo tanto No son 3.30 Son 3 minutos ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear escenas Super forzadas De Echi Fanservice Y vamos a meter Jury gratuito Por cualquier lado Vamos a meter Flashbacks Innecesarios Vamos a meter Drama Innecesario Vamos a intentar Que el No sé Situaciones en las que Con un anime de 24 episodios Mínimo De los 24 minutos Que suele durar un capítulo Te podrías encariñar Con los personajes Pero cuando Hay una escena Como esa En un anime 3 minutos Durante 10 segundos No te encariñas ¿Vale? O sea No te encariñas Al contrario Te preguntas ¿Qué coño Hace esa escena ahí? Así que ¿Por qué existe este anime? No lo sé No sé por qué existe este anime La verdad Me decepciono mucho Yo leí Jury Y dije Esto me mola Y luego dije Esto ha sido un error Como una casa de grande O sea ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué es esta mierda, tío? O sea Me prometes Jury Y me das esto En serio O sea Todos los capítulos Son estúpidos Espérate Que el siguiente También También va por ahí Haciendo sal nombre Además Alice Oralis Siscon Nisanto Futago No Imouto Yo en cuanto leí el título Un Siscon Y falo Gemelas y Siscon Y veo más tías ahí Esto va a ser un harem Y de los malos Tiene pinta Primer capítulo Me gusta el opening Me doy cuenta de una cosa Coño 3 minutos 30 segundos Con opening y ending Buena Empezamos bien O sea El anime Los capítulos Ni siquiera duran 3 minutos Empezamos bien Vamos a ver de qué va Vale Si el opening me ha molado un montón ¿Qué es esta mierda? Capítulo 2 ¿Qué es esta mierda? Capítulo 3 ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué todas se quieren tirar a Lonichan? ¿Por qué los cap... ¿Por qué? ¿Por qué es casi peor que estas Se llevan a Cantrayangle? Al menos ahí intentan meterle Una razón a por qué Una está por otra O otra está por la otra O... No sé ¿Por qué la peli blanca Intenta violar a la prota? Al menos intentan darle razones O flashbacks de la peli rosa Que... Madre mía Pero aquí ni es Aquí es un Oh, Onichan No te conozco de nada Pero me has dado una hamburguesa Te amo, Onichan Oh, madre mía Eres el Onichan de estas Nos has dado comida Te amamos Onichan muy fuerte Y el Onichan se forma Un harem muy bestiamente Pero no un harem pequeño No un harem pequeño No un harem de 7 Casi ni Ise O sea El propio Ise Tiene envidia del harem De este señor Porque madre mía Hablando de Ise Cuando tengo que hablar De High School de XD Uy, Ise La que te va a caer compañero No sé por... Alice Oralis Itachibana Cantrayangle No entiendo La existencia De esos dos animes No entiendo A quien Se le ocurrió Crear esos animes En serio O sea Nadie dijo en ningún momento Oye, esto es mala idea Compañero Es mala idea O sea, no sé si te das cuenta Pero esto es muy mala idea Vas a salir mal Nadie se lo dijo No ser un sueño A sus padres A sus hermanos A sus amigos Algo Al que decidió hacer esto Oye, ¿tú crees que esto cuela? Supongo que no Porque salió Salió Y bueno Voy a hablar de este Que ni siquiera he visto Un solo capítulo Pues porque A veréis por qué Para que nos entendamos El gente de la temporada Simplemente Es el gente de la temporada Dudo que se encuentre Los capítulos completos En 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 Anime Mobile En Anime Film Y nada así Si queréis verlo entero Pues sin censura Tenéis que buscarlo En En VerGentai O una cosa de estas Oh Dios ¿Te sabes el nombre de la página? Sí Porque podría hacer un vídeo Criticando Gentais muy fuerte En cuestión de diseño De trama De personajes Y de todo Y mangas incluido Ahí sí que sé De mangas Gentai Sí que critico Soy un crítico De mangas Gentai No sé Si alguno me sigue por Twitter Lo sabrá Pero a veces Me pongo a leer mangas Gentai Únicamente a criticarlos Luego estoy en Twitter Criticando los mangas A propósito Cómo odio a ese enemigo Que está saliendo En el raid del Spire Qué asco Me da su pasiva Ay Sí Pues eso Que mi A veces mi hobby Es ponerme a leer mangas Gentai Solo para criticarlos Es maravilloso Es un buen hobby Ante todo Es divertido Es divertido sobre todo Cuando te lo tomas con humor Algunos Te los tomas con humor Y es una risa O sea hay algunos Que es que es Sobre todo en la trama O cuando son Ay Me ha dado un bostizo Y no sé por qué Cuando la trama Se les va de las manos E intentan inventarse Es maravilloso O cuando hacen parodias De ciertos animes Y dices esto Ni de coña Podría ocurrir Pues eso Y hasta aquí El vídeo De hoy Porque hasta que no terminen Más animes Nada Supongo que en el siguiente Tocará Kuntokano y yo Porque creo Supondré Que son 12 episodios Caligula También tocará Comic Guild También Que a propósito Comic Guild Si no me equivoco Está ya terminado Pero me ha dado una pereza Verme el episodio Creo que lo tengo pendiente De ayer Muy grande la pereza Vale Fumikiri Yikan Le queda también El episodio Supongo yo Gran Kresenki Golden Kamu Y bueno unos cuantos Haki Honsenengi Me he tenido que meter Muy fuerte con ese Hiramatsuri Bastante amor A los personajes Veremos Si Nazoma Eleven A saber Porque como sacan Los capítulos Que salen los cojones A esa gente Así que hasta aquí El vídeo de hoy Perfecto Terminamos cargando A ese enemigo Que lo odio muchísimo Cogiendo una de las cartas Más tetas de ese personaje Y terminando el vídeo Hasta el siguiente vídeo Adiós